Pues en esta ocasión, amigas y amigos, quiero referirme a una situación, a un tema que en nuestros días reviste una vital importancia. Para ninguno de ustedes, amigas y amigos, es un secreto el alto grado de descomposición social que estamos padeciendo prácticamente en muchísimos, en muchísimos rubros de la vida social, de la vida familiar y de nuestra propia vida. Solemos en muchas ocasiones ir por la calle y criticar, criticar a aquellos jóvenes cuya vestimenta, cuya actitud, cuyas expresiones no nos agradan. Pero, amigas, amigos, antes, antes de criticar a los muchachos de ahora, primeramente vamos a analizar a los padres de este momento. Lo primero es el resultado de lo segundo. ¿A qué me quiero referir con esto? Lo primero es el resultado de lo segundo. Los muchachos que vemos en la calle, que vemos inclusive en los medios de comunicación, su actitud, sus formas de expresión, sus formas inclusive de presentación personal, son el resultado de lo que están aprendiendo en sus casas, son el ejemplo de lo que ven en sus padres. De ahí la importancia, amigas, amigos, sobre todo ustedes, padres de familia, de generar en sus hijos modelos, modos de conducta, de actitudes, inclusive de presentación personal en sus hijos. No hay que olvidarlo y que quede bien de manifiesto, nuestros hijos son un reflejo de nosotros como padres. Vamos a aportar un granito de arena para tratar de ser mejores, para mejorar esta sociedad en la cual estamos viviendo y que nuestra vida, nuestras vidas, amigas, amigos, sean lo mejor, lo mejor que tenemos, porque con ello le estaremos dando a nuestros hijos lo mejor de nosotros mismos.